Yo soy Sudo Chito Mas, de Raul Flores Romero, el poderoso Humamix, Happy Week Yo soy Sudo Chito Mas, de Raul Flores Romero, el poderoso Humamix, Happy Week Mientras haya sol, habrá luz, otros cielos, hay amor, si eres tú, igualita que, igualita que, igualita el sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón ¡Tampocito! ¿Qué estamos haciendo? Humamix, este es tu cumbia Mientras haya sol, habrá luz, mientras haya luz, hay amor, así eres tú, igualita que, igualita que, igualita que. Igualita que, igualita el sol, dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, en tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Dame más calor, dame más calor Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón hay emoción, así eres mujer, en tu corazón ¡Suscríbete al canal!